¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo, ya que el día de hoy les traigo un maquillaje para este otoño. ¿Tú quieres saber cómo es que lo voy realizando? Pues, quédate, que comenzamos. Ok, chicas, como se pueden dar cuenta, ya traigo mi ceja previamente realizada. Voy a estar pasando a aplicar corrector en mis párpados. Voy a estar ocupando este corrector que es de Bisous, el tono es beige. Estaré comenzando a limpiar el área de la ceja. Voy a comenzar a esparcir el corrector por todo el párpado. Lo voy a llevar un poco hacia afuera. Sin aplicar más corrector, simplemente con lo que le sobró a la brocha, voy a estar limpiando la parte de arriba de la ceja. Con la esponjita voy a estar pasando a retirar el exceso de corrector. Ahora sí voy a estar pasando a lo que son las sombras y para eso voy a estar ocupando esta mini prop palette que es de Brick Racer, es la volumen 1. Voy a estar ocupando este tono que se llama Dunes. Aquí me estoy fijando que no haya pliegues del corrector primero antes de aplicar la sombra. Comienzo a aplicarla a toquecitos. Voy a estar aplicando este tono. Este tono me está ayudando a difuminar el tono rojo. Con la ayuda de un cotonete o un hisopo voy a estar limpiando toda esta parte de aquí abajo con agua micelar. Ahora paso a aplicar corrector para marcar bien. Con el dedo voy a difuminar. Estaré pasando con este cuarteto de Bisú, el tono es el 44. Estaré aplicando este tono de aquí en donde apliqué el corrector. Antes de aplicar este tono voy a pasar la esponjita para que no haya pliegues. Lo voy a aplicar a toquecitos. Ahora voy a estar aplicando este tono verde en esta parte de aquí. Voy a empezar por aplicarlo a toquecitos. Ahora lo estoy aplicando de forma diagonal. Este tono lo estoy integrando con los otros dos tonos. Este tono verde lo voy a barrer un poquito hacia adentro. Nuevamente voy a estar pasando con este tono. Ahora este tono lo voy a integrar con el tono verde. Voy a estar regresando con la paleta de Burcuration y voy a estar aplicando este tono para estar marcando bien la cuenca. Aquí voy a estar integrando estos dos tonos. Voy a estar regresando con el tono amarillo. Este tono me va a servir para difuminar toda esta parte de aquí arribita. Voy a estar pasando con esta sombra individual que es de Bisú. El tono es 51 vainilla. Esta sombra la voy a estar aplicando en el arco de mi ceja. Paso a hacer mi delineado y para eso voy a estar ocupando este delineador que es de la marca Prosa. Ya reseé mis pestañas, ahora voy a estar pasando con la máscara de pestañas. Voy a estar ocupando esta que es de Bisú. Si tú no has visto la reseña te voy a estar dejando por aquí una tarjetita para que vayas a verla. Ahora sí paso con el área de mi rostro y como primer voy a estar ocupando este que es de Natura. Este primer lo estoy concentrando más en mi zona T porque es donde yo tengo más grasa. Y pues ya lo demás lo esparzo por todo mi rostro. Como base de maquillaje voy a estar ocupando esta que es de Maybelline. Es la Super Stay. Mi tono es en el 220. Estaré pasando a difuminar la base. Como corrector estoy aplicando el de LA Girl. El tono es amarillo. Estaré pasando a difuminarlo. Aquí adentro poco a poco a lo que es el área de la ojera. Voy a estar aplicando este tinta LINE que es de Bisú en mi línea de agua. Chicas, se me estaba pasando señal de corrector. Así que voy a estar ocupando estos polvos que son de Mary Kay. Estaré pasando nuevamente con este cuarteto y voy a estar aplicando el tono verde en mis pestañas inferiores. Chicas, aquí saqué este tono hacia afuera. Estoy difuminando el tono verde. Paso a retirar el polvo. Voy a realizar mi contorno y para eso voy a estar ocupando esta paleta que es de Profusion. Voy a estar aplicando el tono del medio. Paso a aplicar iluminador. Voy a estar aplicando este que es de Cover Curl. En realidad esta es una sombra, pero como siempre les digo, podemos sacarle provecho a todos los productos que tengamos. Para devolverle color a mi rostro, voy a estar aplicando este rubor que es de Bobbi Brown. El tono es Slotless. Ya apliqué pestañas postizas. También iluminé el área de mi lagrimal. Ahora voy a pasar con el área de mis labios. Y para eso voy a estar ocupando este labial que es de Wet n Wild. El tono es 930B. Ok chicos y chicas, ya si queda el look terminado. Ok chicos y chicas, espero que este maquillaje para otoño les haya agradado. Y del labial, como siempre les digo, chicas, pueden aplicar el que ustedes gusten. Ya que en esta ocasión, chicas, pues yo quise aplicar un tono rojo. Siento que combina bastante bien con los tonos de las sombras. Y pues nada chicos y chicas, eso sería todo. Ya sabes, si el video te gustó no olvides regalarme un like. Y obviamente compartir este video y suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y yo te veo en un próximo video. Bye.